El premio de las artes plásticas Puede tener repercusión a esas jóvenes promesas Porque cuenta con una dotación especial de 30.000 euros Para becar a un joven pintor El que Antonio López designe Diario de la noche ha encontrado en el panorama pictórico madrileño Algunos posibles candidatos deudores de la obra de López Salió Antonio López rescatado ahí un poco De esas tinieblas de la abstracción realista Y creíamos los más cercanos a la abstracción Que Antonio López iba a ser un poco nuestra salvación Que al potenciarlo a él Íbamos a salir artistas jóvenes Pero desgraciadamente la cosa no funciona así Me volqué un poco en la música Tengo un grupo, Pica Sound Casi no pinto con pinceles Pinto las primeras capas a pincel Y luego uso trapos y cosas Para sacar esa técnica limpia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!